Oye, ¿tú estás listo para ver la tribu de Nathalie Dross? Yo estoy listo, yo estoy preparado, pero tú estarás listo. Este viernes 14 de mayo a las 8 de la noche. Teatro, circo, baile y cámara. Ya yo estoy activado, yo lo quiero ver y tú lo quieres ver. Una producción de Cirqueando y de Cure Corporation. Llama al 271 10 o en PR Ticket. La tribu está lista y tú estás listo.